La fiesta no para en la localidad sagreña de Yuncos. En Yuncos sí, sobre todo la gente del pueblo y la gente de fuera que viene nueva, pues sí, la verdad es que pasamos buenos días, sí. Pues digamos, yo no soy aquí, pero a mí me gusta venir mucho aquí porque me gustan los entierros de aquí. Días de celebración donde no puede faltar el buen humor y la mejor compañía. Beber, bailar y comer. Nada más. Amigos y familiares se unen para festejar los actos en torno a la Virgen del Consuelo. Y arriba Yunco, efectivamente. Y la Virgen del Consuelo. Este año el encierro infantil ha contado con alguna novedad. Están preparados, están ya preparados. Están comiendo y están enormes, enormes. Vamos para arriba, los papás, las mamás. Les encanta, la verdad que les encanta porque es una forma de participar en lo que es en las fiestas de los pueblos, sin ningún riesgo, sin ningún problema, y estar dentro del mundo de los toros. Y vivirlo, sobre todo vivirlo. Vivirlo como los mayores. Niños y mayores disfrutaron con este particular encierro. No, nada más que voy a recortar. Sí, es lo que mola. Sí, es lo que mola de aquí, de Yunco. Los actos religiosos tampoco faltaron. La misa rociera emocionó a los presentes. Fiesta rociera es muy bonita, la misa rociera y todo. Muy bonito, muy emotiva. Y para terminar, algo para llenar el estómago. Bueno, primero unos tintitos de verano y luego ya un poco de paella. Paella amigas o los típicos torreznos formaron parte del suculento menú de los vecinos que se acercaron hasta este céntrico parque de yuncos. Tenemos para hacer el sofrito, pimiento verde, pimiento rojo, ajo, cebolla, tomate, y luego los langostinos, mejillones. Yo he hecho canela en la paella. El resto de la diversión estuvo amenizado por grupos y peñas que, con muchas ganas de fiesta, intentaron disfrutar de este día tan familiar. ¡Suscríbete al canal!